Como ustedes verán, estamos inaugurando el Depósito Fiscal Terramar. Es una obra que nos llevó aproximadamente tres años, la finalizamos en septiembre del 2020. Estamos felices de poder inaugurar y empezar a trabajar en el Depósito Fiscal. Cuenta con 13.000 metros cuadrados, tiene un depósito de 40 por 25, más una galería de 13 por 25, cuatro rampas de carga y descarga hidráulica, tiene un escáner para bultos, para palet, digamos. Bueno, cuenta con autoelevadores. A continuación tenemos una playa de contenedores, que si bien no forma parte del Depósito Fiscal, pero sí es muy útil, ya que en la misma se pueden devolver los contenedores que vienen de importación y volver a reutilizarlos para exportación. Entonces tenemos, digamos, un servicio logístico bastante completo, en el cual uno puede eficientizar mucho los costos. Un exportador o un importador se está ahorrando entre una ida y vuelta 300 kilómetros. Nosotros vamos a tener también el servicio de envío a los clientes, una vez que se desconsolide la carga acá, para hacérselo llegar a su depósito de cualquier punto del país. La verdad que creemos que vamos a trabajar muy bien, nos vamos a ir acomodando a la región y a la zona, que es por ahí un poco diferente a lo que hacemos en Generaldeza, pero estamos preparados para ello. Con respecto a la inversión que hicimos en este depósito, la inversión total es de 135 millones de pesos. Se hizo en el transcurso de tres años, los fondos fueron propios, no hubo créditos tomados en esta inversión. Del sector privado, las personas que van a trabajar acá son aproximadamente unas 20 personas. Esto también es un aporte al sector público, ya que se va a trabajar con funcionarios de la AFIP, en el cual tenemos un resguardo aduanero aquí bastante cerca, pero están las oficinas exclusivas para ellos, aquí dentro del depósito fiscal, tanto como los caniles para los perros y todas las instalaciones necesarias para que puedan desarrollar su tarea. También va a trabajar la gente de CENASA, para todas las cargas que llevan a intervención de CENASA, para las cuales también contamos con instalaciones. Nosotros sabemos que este es un momento muy complicado para el comercio exterior. Inclusive, hoy estamos más complicados que nunca por toda la cuestión que está pasando con la logística internacional, los fletes marítimos, no hay contenedores. Políticamente está la importación bastante cerrada, digamos. Pero bueno, sabemos que estas cosas ya han pasado anteriormente y luego se vuelve otra vez a la normalidad. Así que como nuestra apuesta siempre es a largo plazo, en todo lo que hacemos, estamos convencidos que vamos a generar trabajo ahora y mucho más cuando todo vuelva a la normalidad, ¿no es cierto? El grupo Global está conformado por cuatro empresas bases que son Global Comercio Internacional, Terramar Logística, TGP Quality y Polo Logístico General de ESA. Los socios que nos integramos a este grupo son Juan Zambrana, Renato Mora, Javier Scursatone, Julio Rivera, Pablo Lugo, Darío Falvo y yo, Lorenzo Rangone. Estamos con oficinas en Buenos Aires, capital, en Montevideo, Uruguay, en General de ESA, en Córdoba y en Villa María.